El síndrome de Isekai o Jisan cobró otra víctima. No es sorpresa para nadie que Sonsien haya sido el anime sorpresa de esta última temporada por dos cosas. Los memes de la chamba que le hicieron y por ser víctima predilecta del síndrome del tío de otro mundo. Pues luego de sus cuatro episodios, su emisión ligeramente se vio interrumpida cuando en lugar del capítulo 5 se emitió un especial. Nada fuera de lo común por aquel entonces. Pero el sexto episodio se retrasó por un evento en Japón. El episodio 7 se retrasó por un día gracias a temas de conflictos en la producción. El episodio 8 se retrasó por una semana por la misma razón. El capítulo 9 sufriría un retraso de un día para finalmente anunciar el pasado domingo que los tres capítulos finales se postergarían hasta nuevo aviso. Ya les digo yo que Sonsien está a la par junto a Isekai del tío en animes afectados por el yatus. Ya que ambos tuvieron un excelente inicio, ambos recibieron doblaje simulcast, pero este tipo de interrupciones les pasó factura. Y ojo que irónicamente se esperaba lo propio de animes como el de Anos Valdigot o Spy Classroom. Pero ambos se adaptaron a sus situaciones. A Yakashi Triangle no lo cuento porque desde su anuncio nunca despertó tanto hype. No se sabe la fecha exacta de su retorno y a la fecha en la cual este video esté en YouTube, esta fecha sigue siendo inexistente. Pero que no les quepa la menor duda de que será para la primera temporada del 2024 y que se emitirá desde cero ya que casos así ya tuvimos en este año. Y lo más probable es que se repita con Sonsien, aunque esto ya es especulación mía. Un F para este anime prometedor y disruptivo en cuanto al género de zombies se refiera.